saludos galera arrancamos una nueva semana arrancamos un nuevo blog pilas no se olviden si no se han suscrito a este canal es la primera vez que están viendo un video ya han visto algunos y todavía no se han animado a suscribirse les hago de acuerdo pilas háganle pausa al vídeo y ahí abajito aplasten el botoncito de suscribirse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo vídeo si les gusta el jiu jitsu si hablan español están en el lugar correcto y no se van a arrepentir por esa suscripción ahora sí arranquemos lo que se viene en esta nueva semana de arte suave bueno galera aquí estamos un nuevo blog la verdad es que el blog de la semana pasada yo no tenía muchas esperanzas ni muchas expectativas pensé que no iba a estar bueno pero de valley tournament hizo que se arreglara todo y bueno divertido poder pasar un fin de semana un domingo especialmente viendo jiu jitsu como ya se los mencioné en el blog anterior ahorita estamos yendo para la academia no hubo el treino de la mañana donde Chris así que voy a aprovechar para quedarme en el tren de los niños obviamente dar la clase y luego quedarme en el tren de adultos de las 6 pm así que a eso vamos y luego a ver qué nos trae esta semana esperemos a dar tu arte suave la próxima semana hay un feriado largo lunes y martes no van a ver clases oficialmente así que esta semana hay que meterle la mayor cantidad de treinos posibles para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en caso de que no se pueda entrenar la próxima semana esperemos que sí igual vamos a ver qué pasa ahora sí venganse conmigo al dorado y tu relácter de suave 3 no lunes 6 pm 2 ah 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 buen treino la verdad que estuvo maldito nos pegamos ayer el tren en la tarde parecía que no iba a haber mucha gente pero al final estuvo bueno y después y mejor dicho hoy en la mañana ya retomamos el treino donde crees así que segundo día martes y vamos para el tercer treino ahora en la tarde acá en la academia de nuevo así que parece que vamos a cumplir el propósito de rellenar todo lo que no se va a entrenar la próxima semana igual hay que planificar unos trenos en lo que se viene este feriado acá en ecuador el tema de esta semana viene gracias a este garoto aquí no me acuerdo su nombre pero les voy a dejar el username y la pregunta y me dijo que habláramos un poquito sobre por qué elio gracie al final ya de su vida utilizaba la cinta azul en vez de la cinta negra así que ese va a ser el tema de este blog pilas de eso vamos a hablar pero primero vamos a hacer un poco de juicio vamos a entrenar así que aquí les dejo un poco de arte suave un poco de arte suave la cinta azul entonces el tema de esta semana es por qué elio gracie utilizaba una cinta azul ya al final de su de su época nadie había dejado todo su legado o sea ya de mayor se lo ven las fotos utilizando una cinta azul y la verdad es que esa es una de las cosas más divertidas de estos blogs que muchas veces no sirven solamente para que yo hable y les de información sino también para mí como una fuente de aprendizaje y yo no sé dónde escuché esto pero según lo que tenía entendido elio gracie no lo utilizaba porque él nunca había sido ascendido a cinta negra por parte de su profesor ahora sabemos ya que con todo el tema del film este close guard la historia no es tan como la conocíamos escrita por los hermanos por la familia gracie pero la realidad es que el motivo por el cual elio gracie utilizaba la cinta azul era en señal de protesta a finales de los 80 principios de los 90 y existían una buena cantidad de cintas negras y había aparecido la nueva ola del jiu jitsu brasileño elio sentía que la pureza de su arte se había devaluado por así decirlo y en sus palabras o por lo menos lo que supuestamente se cutea de él la cinta negra como tal se había desprestigiado dando también bastante valor a aquella frase que dice que la cinta sirve solamente para amarrarse el kimono hay una fina barrera entre el amor y el odio y también la hay entre la humildad y el ego debo admitir que yo pensaba que en este caso en este tema particular de este blog la explicación que les di no quiero un poquito más porque elio se sentía un poco digamos bastante humilde evitado usar la cinta negra pero vemos que es por el otro lado en todo caso yo no soy nadie para jugar simplemente estamos contando las cosas como son los hechos son lo que son y nada más quiero agradecer a mi profesor por haberme contado un poquito la historia que yo desconocía 100% así que gracias a él buen trip y también por abrirme los ojos no porque a veces las cosas no son las que parecen o lo que parece mejor dicho todo caso como decía yo no soy nadie para juzgar que puede sirvió una necesidad que está hablando del frente una cámara así que definitivamente si es hablar de humildad yo soy el menos indicado en todo caso ese es el tema de esta semana vamos a cerrar este blog con el tren o el último tren o que se viene ahora en feriado sábado vamos a pegarnos un tren o 5 de la tarde aquí con la galera que viene a entrenar conmigo en las noches envíe chupin estudio llamémoslo así lo seguimos llamando así así que véngase vamos a ganar dinero y la gente está hablando conmigo ahora vamos a escuchar la siguiente entonces vamos a trabajar conmigo ahora vamos a escuchar que no se dice la siguiente Man, I'm really freaking out People listen in now I'm not just talking to myself Like being scared I'm gonna let them all down Right now Right now Pray I never lose myself Pray in flashing city lights I keep my pretty voice smile Pray this all work out I caught my mama house So when I look inside her eyes All that real shit was worthwhile Pray my team break ground So this album popping out Swear drop them Be right there Say push me On your ground Bueno, así cerramos este vlog Así cerramos la semana La semana que viene El Guayaquil Open Vamos a ver cómo va a estar esa cosa Porque no sé cómo va a ser El tema de la entrada Definitivamente es Sin acceso al público Así que no sé si podré entrar Me imagino que sí Como prensa Asumiría No lo sé Así que no sé cómo va a quedar esa cosa En todo caso Ahí estaremos documentando Lo que se pueda De la semana Para ver qué ocurre En este vlog siguiente Quiero agradecerle A nuestros patrones A Keiko también Nuestro auspiciante Y a todos estos patrones Que nos están apoyando Todos los meses Muchísimas gracias Algunos ya tienen Lo que tiene este proyecto Casi dos años y medio Casi tres Apoyándonos Desde el día uno Muchísimas gracias A todas las personas Que quieran hacerlo Pilas Pueden apoyarnos Ser parte del equipo Apoyar este proyecto Y también Gozar de uno que otro beneficio Ya lo saben Conviértanse en patrones Vayan a VH.com Si no se han suscrito No sé qué están esperando También no se olviden Que nos pueden encontrar En Instagram Y encontrar nuestra mercadería Aquí abajo En YouTube La mercadería Que pueden comprarla En todas partes del mundo Así que Pilas Con eso también Nos están apoyando Y lleven sus camisetas De BJJ Chupin Ahí abajo Los pueden encontrar De ahora en adelante En todos nuestros videos Así que Chequenlo Con eso sí Me voy a despedir Como les decía Nos vemos la siguiente semana Espero que tengan Bastante Bastante Jujitsu Pilazos Adiós Adiós Adiós